Un ruido dulce y seco, voy escuchando Parecen campanitas que van sonando Un fuerte olor a tierra, de tierra adentro La lluvia va mojando mis sentimientos Es la lluvia que cayendo va, junto a ella van mis lágrimas Voy temblando, no sé qué será, por qué llorar Si la lluvia me transmite amor, ese amor que se alejó de mí Y la lluvia es quien lo logra revivir Un ruido dulce y seco, voy escuchando Parecen campanitas que van sonando Un fuerte olor a tierra, de tierra adentro La lluvia va mojando mis sentimientos Es la lluvia que cayendo va, junto a ella van mis lágrimas Voy temblando, no sé qué será, por qué llorar Si la lluvia me transmite amor, ese amor que se alejó de mí Y la lluvia es quien lo logra revivir Es la lluvia que cayendo va, junto a ella van mis lágrimas Voy temblando, no sé qué será, por qué llorar Si la lluvia me transmite amor, ese amor que se alejó de mí